Fue una reunión con mucha franqueza, de mucha utilidad para nosotros, donde hablamos y planteamos necesidades de unificar criterios entre el Estado provincial y el sector empresario de la provincia de Misiones para poder llevar adelante planteos, valga la redundancia, puntuales en que entendemos que la Nación, por más que exista un costo fiscal, estaría en condiciones de darnos y mejorar o devolver competitividad a las empresas provinciales. También, por supuesto, hablamos de problemática provincial, hablamos situaciones inherentes estrictamente a la provincia de Misiones, por supuesto que hablamos de la problemática de rentas, así que es una reunión donde hemos abordado todos los temas que preocupan y fue la primera como para poder establecer esta agenda, de acuerdo a lo que dijo el señor Ministro, y de acá para adelante tratar de empezar a unificar ese criterio que estamos planteando para llevar tanto localmente como a la Nación la problemática del sector económico provincial. ¿Es preocupante la situación económica? Bueno, yo creo que la situación económica de la provincia de Misiones no escapa la del país, estamos todos muy preocupados, pero también estamos ocupados, entonces esto es justamente lo que estamos haciendo y celebramos esta apertura para poder trabajar en conjunto y buscar pequeñas que en sumatoria sean la gran solución para la actividad y la competitividad de las empresas misioneras. ¿Qué cuestiones puntuales hay para consensuar y pedir a Nación? En realidad somos de la idea de que no existe un solo factor, un solo elemento que solucione todos los problemas, entonces el espectro impositivo es uno de los centrales, creemos que hay muchos pedidos, pequeños pedidos, absolutamente factibles desde el punto de vista de la característica de nuestra provincia, estamos convencidos que la provincia de Misiones es absolutamente diferente a la del resto del país, y en ese contexto, sumado al problema fronterizo, tenemos una serie de planteos que tenemos que terminar de definirlo en esta mesa para unificar el criterio de la Nación. Por ejemplo, el tema de las importaciones, las importaciones, las importaciones, las importaciones, sobre todo el tema de la madera... Bueno, ese fue un tema que se tocó anteriormente, pero estamos también pensando en las exportaciones, que es lo que nos preocupa y lo que queremos generar, queremos volver a darle competitividad a las empresas misioneras. El problema fronterizo, la distancia de los centros de producción y de consumo, el costo logístico que tenemos para poder sacar nuestra producción, y uno de los temas centrales es el costo laboral que tiene el país en realidad. Pero hoy estamos preocupados y ocupados de Misiones. ¿Cuántos puestos de empleo se han perdido en lo que va de este año producto de esta situación actual? No podría decir, no lo tenemos dimensionado. En Misiones, ¿no? No lo tenemos dimensionado, yo por lo menos lo tengo, no sé si el Ministerio de Trabajo lo tiene. Lo que sí pensamos es que nosotros queremos trabajar y actuar para no hablar de porcentaje de despido, sino ver y ocuparnos de sostener el empleo que hoy actualmente tenemos. ¿Se puede agravar la situación? Bueno, todos tenemos esperanza y creemos que va a mejorarse la actividad económica. Lo que estamos planteando, que en el mientras tanto tenemos que pedir impedidas a Nación, tenemos que discutir problemas en la provincia, para transitar esta etapa difícil y llegar a fin de año cuando realmente todos esperamos o todos creemos que vamos a tener una reactivación económica en general, estemos en condiciones de subirnos a este trato. De hecho, 24 puntos, ¿cuáles son las prioridades? Impositivas, fundamentalmente, laborales, y también atender a problemáticas de la producción misionera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.